Yo tenía un viaje, lo más de bacano, a llevar canciones con los gastos pagos. Salía en febrero y volvía en marzo, iba pa' Los Ángeles y luego a Chicago. Pedí mi entrevista allá en la embajada, a ver si me daban la visa anhelada. Me compré una pinta, me encomendé al cielo y me fui tranquilo porque soy honesto. Y cuando llegué un señor que nunca me rió la cara, detrás de un video blindado me recitó estas palabras. Su visa le ha sido negada, por favor, quitarse de mi embajada. Se me fue la risa, me quedé perplejo, me olí la camisa, me miré al espejo. No seré el más rico, ni seré el más guapo, pero nunca supe ahí por qué la negaron. Yo tenía un viaje, lo más de bacano, no iba pa' quedarme, ni a buscar trabajo. No serán Los Ángeles, ni será Chicago, será Corozal, Pitalito y el Guamo. Su visa le ha sido negada, por favor, retirarse de mi embajada. Usted no cumplir requisito para entrar a la Unión Americana. Y espero que si algún día me invitan para otra gira, no tenga que componerle segunda parte a la visa. Y si es de turista, negada, negada. Y para trabajo, negada, negada. O como estudiante, negada, negada. Y la de intercambio, negada, negada. Y si soy artista, negada, negada. Y de residente, negada, negada. Y si voy de paso, negada, negada. Si soy buena gente, negada, negada. Si soy buena gente, negada, negada. La visa me ha sido negada. Dios tendrá otro plan más cerquita de casa. Señor yo. La justicia no contribuente. Gracias.